Ahora es momento de presentar a este actor maravilloso uruguayo, pero de trayectoria internacional, muy querido por todos nosotros y por la gente del exterior también. El señor César Troncoso, bienvenido. Me miraba así con carita tímida, como diciendo esta mujer todo lo que está diciendo de mí. Sí, sos vos César, ¿cómo estás? Gracias por venir. Sí, gracias, buenas tardes. Hola a toda la audiencia y a ustedes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Por favor, por favor, gracias a vos por venir y engalanar este set. César, estás presentando 36 horas esta nueva película que se estrena hoy. Hoy mismo. Hoy mismo se estrena, es una película argentina, argentina 100%. Me llamaron porque son buenos. Y bueno, nada, se estrena hoy en un par de horarios. Es una película absolutamente independiente, pero que funcionó muy bien en Argentina. Tiene críticas excelentes. Se presentó en algún festival también. Y dirige Néstor Massini y, bueno, nada, el protagonista soy yo, junto a Andrea Carballo, a Héctor Vidonde y a Matilde Kramer Chia Brando, que es la niña. Bien. ¿Es un thriller psicológico? Sí, yo creo que de algún modo, ¿no? Es una película muy, muy, muy contemporánea porque en realidad son 36 horas que le pasan al personaje que yo interpreto, que se llama Pedro, Pedro Malinverno, en las cuales el tipo tiene que resolver un montón de cosas. Está en crisis, es un momento particularmente crítico en su vida porque está en manos de prestamistas, porque su empresa no funciona, porque además se está separando de su mujer, que es, además y para peor, socia de la empresa en la cual está la crisis. Le oculta cosas a ella, mientras tanto prepara el cumpleaños de la hija, se empeña en hacerle una torta de cumpleaños a la hija, empieza a ver cómo hace para que esos prestamistas no lo aprieten y no lo presionen. Entonces habla con el padre, pide... Bueno, nada. Es una película absolutamente rioplatense en ese sentido, ¿no? Exactamente, te iba a decir eso justamente. Es la crisis. Te diría que mucha gente que te está escuchando en este momento se pueden sentir totalmente identificadas con la situación que vive Pedro en estas 36 horas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que, si bien la película Recontra Argentina fue hecha 100% allá, en Avellaneda, más exactamente, es una película que nos toca a todos, ¿no? ¿Quién no conoce? Yo que laburé 25 años en un estudio contable, estoy cansado de saber de tipos que se fundieron, de tipos que para no fundirse terminaron descontando cheques o pidiendo a no sé quién o pidiéndole a qué sé yo cuánto y terminan en una calecita loca que te consume la vida y que muchas veces te lleva a crisis de pareja o a crisis familiares que no tienen nada que ver contigo, pero bueno, una cosa va llevando a la otra por la propia desesperación y el estrés, ¿no? Y las crisis personales o los momentos, esos picos de estrés o depresión y cosas, ¿cuánto tienen que ver también, haciendo como un análisis, no, con esto, con las crisis financieras, con los momentos malos económicos que tiene uno? Todo el mundo como que colapsa en eso, ¿no? Claro, claro, es esa cosa. Es el común denominador. Uno llega a la casa y dice, no me hables del trabajo, pero el trabajo te lo llevas puesto. Por supuesto, sobre todo cuando vos sos un tipo independiente, el personaje de Pedro tiene una empresa, una productora, una casa productora, produce animación, porque tiene algún rasgo biográfico, es un poco autobiográfico el punto de arranque de la película con respecto al director, a Néstor Massini. Le pasaron algunas de estas cosas a él y él la fue llevando, ¿no? Ah, mirá qué interesante. Sí, es interesante. Igual se desprende y se despega después la peli, porque empieza con algunos datos de su propia vida personal, pero Néstor está queriendo construir y ya tenemos una segunda película filmada. Porque es una trilogía, forma parte de una trilogía y esta es la primera. Va a ser una trilogía, esta es la primera. Correcto, bien. En la segunda las cosas se enrarecen un poco más aún, ya está filmada. Ah, ya está filmada la segunda. La segunda sí, se estrena en Argentina seguramente este año. Vamos a ver qué pasa con el Amigo Virus, a ver si lo permiten. O sea, ¿cuándo filmaron esta la 1? Eso. Esta la filmamos creo que en el 2018. Ah. O sea que no estaba el Amigo Virus todavía, ahora que lo mencionás. No, 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 no. Gente sin barbijo. Gente sin barbijo, qué época. Y ahora esta segunda que ya está filmada, que en breve se estrena en Argentina y que seguramente venga para acá más adelante. ¿Fue filmada ya con el virus? No, no, no. ¿Tampoco? No, también fue pre-virus. Pre-virus. Y este, sí. Y bueno, y vamos a ver qué pasa con la tercera. Claro, que la tienen que filmar, ¿no? Claro, porque los tiempos naturales de esta trilogía medio que se alteraron con el asunto de la pandemia, ¿no? Claro. Hace dos años que incluso la nena viene creciendo y yo le digo, ¿cómo van a ser? En cualquier momento es mi tía. ¡Ay, qué gracioso! Claro, obvio. Más esa edad que se notan enseguida los cambios. Claro, claro. Pegó un estirón gigante. Vamos a ver qué pasa porque eso implicará seguramente una adaptación. Por supuesto que sí, por supuesto. César, ahora que mencionás justamente el tema de la pandemia, como actor, a vos, ¿cómo te influyó? Y perdí algunos trabajos. Perdí algunos trabajos. Hay algunas cosas. Algunos trabajos los perdí porque, bueno, porque se cancelaron. Otros trabajos los perdí porque directamente, por ejemplo, me ofrecieron algún trabajo en Brasil y yo dije, no, yo a Brasil no voy. Porque yo viajé a Argentina en pandemia a trabajar, pero en Argentina creen en el virus, creen en la pandemia. En Brasil, con Bolsonaro en el gobierno, Bolsonaro descree bastante de la pandemia, medio que niega el virus, anda él mismo sin barbijo. Entonces yo dije, es otro país, son otras condiciones. Calor, 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 calor pesada. Yo dije, yo prefiero no ir a Brasil. Digamos que te viene un poco quizás el miedo de lo que podría pasar eventualmente si te contagiabas estando en Brasil trabajando. Claro, claro. En Brasil además han habido muchísimas, una cantidad muy alta de fallecidos. Y además no era la cepa de ahora, ¿no? Claro, no es. Estás una cepa más tranquila. Pero igual, yo no tengo vaso, por ejemplo. Es más tranquila la cepa, pero yo no tengo vaso. Eso me transforma a mí en inmunodeprimido. Sí, totalmente, inmunodeprimido. No tengo ganas, ¿viste? No tengo ganas de tomar riesgos. Obviamente sí debo seguir trabajando y en esa medida... Seleccionás lo que pasa. ...elijo. A Argentina voy porque las condiciones, los protocolos son muy estrictos. Lo fueron. Yo ahora escuchaba la nota anterior con Florencia Peña. Que ella se queja un poco de los requisitos. Y de lo estricto que es acá. Yo fui dos veces a Argentina. La primera vez fui a trabajar un día. Un día de rodaje me quedaba colgado de una serie que se hizo una parte aquí y otra parte allá. Y para trabajar un día de rodaje estuve 10 días en Argentina. Porque estuve 7 días encerrado en una habitación de hotel haciendo cuarentena. Claro. Las condiciones son... Bueno, yo qué sé, ¿viste? Es una situación tan atípica. O sea que vos decís que Argentina es parecido a Uruguay con respecto a los protocolos. Lo era, no sé ahora. Claro, entiendo. Y no sé exactamente, estaba en el hall, o sea que no sé exactamente qué le pasó a Florencia. Pero bueno, sí. Sí, estamos en una situación tan extraña, tan rara, que se modifica, vamos cuatro o cinco cepas ya. Entonces, bueno, uno nunca sabe. César, algunos trabajos dijiste que los perdiste, pero otros se pospusieron y todavía siguen de repente en pie. O los pudiste concretar en esta época que pasó. No, hay algunos trabajos que se pospusieron, pero se hicieron. De hecho, el año pasado yo trabajé, en el 2020 llegué a hacer algo de teatro en el Auditorio del Sodre, en la Sala Grande. Creo que estuviste acá presentándola. Hicimos Marx en el Soho, o sea que eso no se perdió, cambiaron las condiciones, fue rarísimo todo, pero se hizo. El año pasado hubo un montón. Nosotros, como estábamos relativamente tranquilos con la pandemia, recibimos servicios de producción de fuera. Hay unas cuantas series que se hicieron aquí en Uruguay. Ahí te surgió trabajo, ¿no? En algunas trabajé, volví a hacer teatro el año pasado. No son las mismas condiciones, hay que estar alerta y tener un poco más de temor y distancia, pero se empezó a mover. Yo imagino que con este virus menos dramático, digamos, menos invasivo y menos violento, seguiremos mejorando y de a poquito vamos construyendo algo. Obviamente, como decías hace un rato, necesitas trabajar como todo el mundo y demás. Pero sabemos que sos una persona también que le gusta estar tranquila acá en Montevideo, ir a la feria, cocinar. Esa es parte como de tu esencia más preciada, digamos. Es medio gracioso, porque hay gente que te pregunta si estás viviendo acá, si estás viviendo acá provisoriamente mientras se terminan todos estos líos. O hay gente que le decís que vive, eso le pasó a mi señora, le decís que vivís en el parque Posadas y te dice, ¿en serio? Como diciendo, ¿por qué? Claro, bueno, hace cine el flaco, tiene que vivir en otro lado. Y yo hago la misma vida de siempre. O sea, sí, voy a la feria los sábados, me preocupa el precio que están tomando los zapallitos. Esto que decimos me lleva a un momento, hace años, capaz que te acordás, una entrevista que le hace Fantino a Ricardo Darín, que es conocida, es famosa porque Darín rechaza a un personaje para hacer cine de Hollywood, que obviamente significaba una suma, supongo, enorme de dinero y qué sé yo, y lo rechaza porque no quería interpretar a un personaje que era, si no me equivoco, un narcotraficante de acá. Sí, una imagen negativa del latino. Exacto, del latinoamericano. Y Fantino como que no lo podía creer. ¿Cuál es tu postura antes de, bueno, la decisión de Darín, la entrevista a Fantino? Porque me imagino que también lo ves en situaciones. Es maravillosa la decisión de Darín, yo te hago, por el mismo precio, te hago tres narcotraficantes porque yo no tengo resuelta mi vida económica. ¡Ah, me encanta! Claro, quiero decir, cuando estás en situaciones distintas, reaccionás de manera distinta. Lo que Darín dijo y lo que Darín hizo me parece re coherente, me parece precioso que haya podido plantarse, o sea, de que no lo siga encandilando la guita, ¿viste? A un tipo que tiene la vida resuelta. Me parece que dice, bueno, no, yo hasta ahí no voy, no entro en ese terreno. Porque de verdad, muchas veces, es cierto que la imagen que se tiene de lo latino, eso del emigrante, espaldas mojadas que cruza para ver si... Ilegal. Ilegal para ver si cruza y resuelve su vida en el terreno de la desesperación, o el narcotraficante, o el policía corrupto. ¿Viste? Sí, aquellas cosas que ponían en las revistas del Pato Donald, Villarrica, y te ponían a los chicos malos en Villarrica, y eran una... ¿En serio somos nada más que eso? No, somos otras cosas. Darín lo pudo defender. Y hay algún personaje que no harías. Yo agarro. Antes de cerrar esto, me parece perfecto que hagas la aclaración también, porque es súper válida de que estás afín de lo que hizo Darín y lo entendés, pero que también vos como actor, si necesitás el dinero, igual lo harías. Es buenísimo que hagas esa distinción. Puede ser muy placentero hacer un narcotraficante. A mí me gustan los villanos que me han tocado. Claro, bueno, les cuento que al final el personaje del que está hablando Lulo terminó siendo Marc Anthony, o sea que por falta de dinero tampoco fue. No. Definitivamente le gustó el rol. ¿Te puede presentar un desafío actoral? Sin duda. Hay diferentes cosas, ¿no? Hay muchas ganancias. Hay muchas ganancias. Estás solucionada su situación económica, entonces puede rechazar. Y fue elegir, y estoy buenísimo, la distinción que hiciste. No, César, ¿hay algún personaje que no harías? Definitivamente que no, esto no lo agarro. De repente, no que no haría, sino que hay ideas que no defendería. A mí siempre me parece interesante, por ejemplo, porque claro, lo que uno piensa, si yo pienso que las cosas son rojas, defender la idea de lo rojo, digamos, esto es este color y yo opino eso, entonces eso es fácil de defender. A mí me gusta también cuando vos no estás exactamente en el mismo lugar y no opinás que esto, no sé, me estoy enredando. Lo que quiero decir es que a mí me parece válido defender ideas que no son las tuyas. Bien. Pero hay ideas que yo no defendería. Yo podría ser de nazi en una película, no haría una película pro nazismo. Bien, perfecto. Claro, entendía perfecto. Hay ideas que me parece que son aberrantes y no las defendería. E indefendibles, perfecto. Pero sí haría un personaje nazi. Claro, se entendió clarísimo la distinción. Ani, vos que estás desde tu casa ahí, escuchando atenta esta entrevista, te damos paso a vos. Bueno, primero hola César, estoy desde acá, desde mi casa. Como por hoy no voy a poder estar ahí. Pero en realidad, así como Lu recién te preguntaba esto de si hay algún personaje que no harías, o hay algo que no harías, te quiero preguntar justamente lo contrario. ¿Qué es lo que te falta hacer? ¿Con quién te gustaría trabajar? ¿O qué obra de teatro todavía no hiciste y te gustaría hacer? Bueno, a ver, ya que estamos voy a tirar un chivo para un amigo. En el teatro de Galpón se estrenó Hamlet, que protagoniza Rogelio Gracia, un gran delincuente uruguayo. Y es un Shakespeare, ¿no? Yo nunca hice Shakespeare, nunca hice ninguna tragedia de Shakespeare. Y tampoco, ninguna obra, tampoco hice tragedia griega. Hay un montón de géneros que me encantaría hacer. Me gustaría hacer más comedia aún, de la que he hecho. Hice Nuestras Mujeres con Franklin y con Dieguito del Grossi. Hice El Método Gronjol y Gorda en el Movie Center, en las épocas en que la sala grande era teatro. Pero me faltan hacer más comedias, me parece. Trabajar me queda trabajar con el planeta Tierra. Yo trabajaría con... Hay 14 millones de personas. Y ahora que uno medio que labura un poquito en Brasil, otro poquito en Argentina, la lista todavía es más grande. No te puedo decir un actor o una actriz con los que me falta trabajar porque son muchísimos, muchísimas. César, saliendo un poco del asunto profesional, digamos, y ahondando un poco más en tu tema, César, persona uruguaya como todos nosotros, que va a la feria, que vive en Parque Posadas, que disfruta de cocinar. ¿Has tenido el virus? ¿Te ha tocado? Todavía no. No, no. Venís alfando lindo. Tenemos, tanto yo como mi mujer y mi hija, tenemos las tres dosis. Perfecto. Y venimos ahí. Bien. Si lo tuve no me enteré, capaz que, viste, no creo, pero puede ser. Por lo que contabas recién, ¿no? De la inmunodepresión, ¿se puede contar cómo fue la pérdida o preferí? Perdí el vaso. Ajá. Yo soy inmunodeprimido porque perdí el vaso. Estaba haciendo la película Otra Historia del Mundo. Sí. Que es una película que, ya que estamos, sigo pasando chivo. Por supuesto. Puede ver en cine.uy, en Vera TV. Otra Historia del Mundo. Otra Historia del Mundo. Una película que dirigió Guillermo Casanova. Estaba una noche en San Ramón, en el cuartel de San Ramón. Tenía una escena con Roberto Suárez. Sí. Era la medianoche y paramos para cenar. Sí. Agarré el termo y el mate, que estábamos tomando mate. Claro. Agarré el termo y el mate y me fui caminando hacia el lugar donde íbamos a cenar. En el camino había habido, en el cuartel habían tirado abajo un frontón. Las paredes ya no estaban, pero sí quedaron las varillas de hierro de las columnas. No te puedo creer lo que me vas a contar. Enganché la pata en una... Venía con el termo acá y el mate acá. Enganché una pata en la varilla de hierro, tropecé y como tenía cosas en la mano... Sí, no te pudiste... No atiné a hacer esto, atiné a aguantar las cosas y me caí arriba del termo. Es el accidente uruguayo por naturaleza, ¿no? Caí arriba del termo y el termo me rompió el vaso en cuatro pedazos, cinco... Te digo que esta historia que me estás contando, me alegro haberte la preguntado porque es para hacer una película aparte. Un actor en un rodaje que por cosas... Fuera de escena. Fuera de escena que por cosas de... Y a las cuatro de la mañana de ese mismo día, nada, bueno, se supone que tuvo un derrame interno. Claro, hemorragia interna. Al principio decían, no es nada, se golpeó, está maricondiando. Vos sufriendo, ridículo, ¿no? Yo sí, doblado. Dicen que estaba blanco como un papel. Y claro. Y vino una primera asistencia de ahí, de la propia San Ramón, que me pasó un calmante. Dijo, bueno, ahora hay que esperar. Pero parece que por insistencia de la productora de la película, que insistió, 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 llegó una ambulancia, me llevaron a mi mutualista y esa misma noche me operaron. Si no me hubiera muerto. Sí, sí. Porque en la espera yo estaba teniendo una hemorragia interna. Claro. Totalmente. Bueno, de esa luz ya sabemos que estás bien y que eso lo... Y qué, con la película, ¿qué pasó? Porque supongo que bajes... Se pospuso una semana, no, perdón, un mes, un mes y medio más o menos. Fue tu recuperación. Sí, faltaba una semana para terminar el rodaje. Ah, bien. Y un mes y medio después hicimos, dejé de fumar, yo era fumador, dejé de fumar, entonces todo lo que hice lo hice trucho, ¿no? O sea, tenía los pedacitos de cigarro que tiraba. Ay, me muero, qué buenos datos nos estás dando. Pero bueno, nada, este... Bien, bien, gracias por compartirlo. Es la vida misma, es decir, un accidente que aparte... Se siguió trabajando de lo que vos amás. Esa película la podemos ver, entonces. Hay una plataforma, eso es interesante que se sepa, hay una plataforma en Antel TV que se llama Cine Uy, es una plataforma en la que hay, no sé, un montonazo de películas uruguayas y se paga 100 pesos por mes. Con 100 pesos tenés derecho a ver todas las películas uruguayas y creo que hay cada tanto estrenos y se pagan 200 pesos por el estreno. Buenísimo, César. Muchísimas gracias, entonces, por esta entrevista que compartiste con nosotros. 36 horas. Sí, para 36 horas. Se pasa en Cinemateca Uruguaya a las 8 y media de la noche todos los días y en el Live 21, el de 21 de Javri, a las 21 a 45. Perfecto. Estreno hoy, ahí nos dijo entonces, César, en dónde podemos ver esta primer película de la trilogía de lo que va a ser 36 horas con nuestro querido César Toroncoso. César Toroncoso. César Toroncoso.